Hola, buenos días, hermanos. Como estamos en vísperas de empezar la semana especial de oración, pues me parecía a mí apropiado que hoy predicara sobre la oración. Los predicadores ocasionales como yo, o sea, los que no predicamos con mucha frecuencia, pues nos asaltan muchas dudas. Y yo ayer ya no me daba tiempo, pero decía, es que ya no me parece el tema tan esto. Pero digo, ahora ya está hecho. Porque luego yo pensé, y a ver si vosotros me dais la razón, que ojalá yo orara tanto como hablo, como leo libros y como predico sobre la oración. Porque eso sí que marcaría una diferencia en mi vida. Y yo creo que esto es algo que nos pasa a todos, que hablamos mucho sobre la oración, pero el tema no es cuánto hablas de la oración, sino cuánto tiempo pasas orando, ¿verdad? Ahora, dice en Lucas 11, 1, una vez Jesús estaba orando en cierto lugar. Y cuando terminó, uno de sus discípulos se le acercó y le dijo, Señor, enséñanos a orar, así como Juan le enseñó a sus discípulos. O sea, que el deseo de aprender a orar, pues es algo que está desde el inicio de la iglesia. ¿Puede alguien enseñarme a orar? He titulado yo esta predicación porque parece que vamos como alma en pena pidiendo, ¿alguien, por favor, me dice el secreto de poder estar muchas horas orando? Yo te voy a decir que no voy a hablar de eso ni te voy a dar el secreto. Baja tus expectativas en cuanto a mi predicación, ¿vale? Hay muchas maneras de orar. Probablemente si tú estuvieras en una catedral ortodoxa en Rusia oirías gemidos de mujeres que están clamando y orando. No entenderías nada, pero verías que esas mujeres tienen una gran carga en su alma. Si tú estuvieras en una iglesia afroamericana no escucharías las oraciones. Lo único que escucharías serían gritos de amén, amén, aleluya, escucha, Señor, óyenos. Si tú estuvieras en Japón, allí parece que tienen la costumbre de orar todos al mismo tiempo. Se levantan y en voz alta empiezan a orar. Si tú estuvieras en África probablemente estarías danzando y orando y saltando mientras oran. Hay diferentes maneras de orar. Y este es un tema que ya desde 1550 le preocupaba a los líderes de las iglesias que en ese concilio de ese año que se celebró en Exex estuvieron estudiando cuál era la mejor manera de orar. ¿Y cuál os parece a vosotros que decidieron que era la mejor manera de orar? ¿De rodillas? ¿De pie? ¿Con las manos levantadas? Pues llegaron a la conclusión de que no hay una manera mejor que otra. Que lo importante es como esté el corazón. Bueno, para eso tampoco no necesitábamos un concilio, pero está bien. Está bien a la conclusión a las que llegaron. Ahora, a ti te puede parecer que orar es algo que solo hacemos los cristianos, pero no es así. Casi toda la humanidad ora. Hay un dicho que dice, en las trincheras no hay ateos. Porque cuando estás en guerra parece que todo el mundo ora. No lo sé y espero que no tengamos que experimentarlo. Las tribus remotas presentaban sus ofrendas y oraban a sus dioses. Los incas y los atecas llegaban más lejos e incluso sacrificaban humanos antes de hacer sus peticiones. Los musulmanes, aún hoy día, se detienen cinco veces para orar. Hasta los ateos oran. Parece que en Moscú, en el año 1950, se puso una estatua de Stalin en una esquina y allí, en el periódico ruso, Pravda, se decía, si tú tienes problemas, vete allí a esta esquina, piensa en Stanley y él te va a dar las fuerzas para solucionar ese problema económico para seguir adelante con tu lucha. Casi todas las culturas oran porque tenemos un sentido de trascendencia que Dios ha puesto en nuestro corazón. Si tú sigues estudiando sobre la oración, como he hecho yo en estas semanas, tú te vas a encontrar con datos como que George Muller oraba varias horas al día porque él tenía un orfanato para niños y no tenía ninguna previsión económica. Dependía de las oraciones que hacía cada día. Pero Charles Simón se levantaba cuatro horas antes de empezar su trabajo para orar. Martín Lutero dedicaba dos o tres días a la oración y Jonathan Edwards hacía lo mismo. Ahora, yo también le preguntaría a estos notables antepasados nuestros, no tan antiguos, bastante recientes, que claro, ellos ni tenían electricidad, se tenían que acostar cuando se iba la luz, no tenían ni televisión, ni tenían otras distracciones. Hombre, no lo quiero decir como disculpa, pero en aquel entonces me parecería más fácil orar de lo que es ahora. La oración tiene serios problemas hoy día. La verdad es que los avances tecnológicos no ayudan mucho tampoco. En la antigüedad, cuando un agricultor iba a hacer sus labores de campo, lo único que podía hacer era orar para que Dios mandara la lluvia o para que no la mandara. Bueno, hoy día esto no ha cambiado mucho, pero bueno, hoy hay sistemas de regadío, hay otras maneras de hacer las cosas. En la antigüedad y en algunos países hoy día, si tu niño se levantaba con fiebre, no lo podías llevar al médico, lo único que te quedaba era orar y nada más que orar. O sea, era mucho más fácil depender de Dios, ¿verdad? Pero es que el esteticismo moderno tampoco nos ayuda a nada. Porque, ¿qué puede hacer Dios ante el terrorismo, los huracanes, el cambio climático? Es que realmente, ¿puede Dios hacer algo ante todas estas situaciones? George Batrick decía, la oración es un espasmo de palabras perdido en medio de una indiferencia cósmica. O sea, es decir palabras al cosmos. Esto lo decía en el 1942. Imagínate si llega a vivir en nuestras épocas. Y luego, nosotros oramos, Dios mío, danos el pan nuestro de cada día. Y tenemos nuestra nevera llena de comida. Pero no solo nuestra nevera, a veces también nuestros contenedores y nuestros cubos de basura. Es un poco difícil desarrollar la fe así, ¿verdad? Y es más, tú hoy puedes pagar un buen terapeuta que te escucha, que te anima, y por lo menos tienes a alguien que cuando le hablas te hace. Pero es que con Dios a veces pensamos ni que no se escucha. Pareciera que pintan mal los tiempos para la oración. Pareciera que ya ha pasado la época de orar y que ahora estamos en otra etapa donde no es tan importante. ¿Es así realmente? Todo esto fue solo la introducción. No quiero llevaros a la conclusión de que esto es la verdad, sino al contrario, de que la oración es más necesaria hoy que nunca. Y vamos a empezar por lo básico. ¿Qué es orar? Orar es un enorme privilegio que tenemos nosotros, criaturas, y que Dios nos ha dado. Y como todo privilegio y como toda cosa buena, exige disciplina y exige esfuerzo. Porque todo lo bueno que tenemos en la vida nos exige disciplina y esfuerzo, o no. O nos vienen las cosas así, dadas, sin más. Si alguien toca bien, un instrumento es porque se ha esforzado. Si tiene un buen trabajo, probablemente es porque también se ha esforzado en estudiar. Bueno, eso debería de ser. Pero a mí me gustaría que tú pensaras en ese momento de oración como un momento que puede ser de éxtasis, pero también puede ser un momento aburrido. O vosotros nunca os aburrís orando. Bueno, que nadie me conteste yo nunca, porque entonces me desbaratáis. Puede ser un momento de distracción donde tu mente vuela y no sabes en qué está pensando. ¿Os pasa a vosotros? A veces puede ser un momento de alegría tremenda, que te comes el mundo. Y otras veces puede ser un momento triste, que no sabes ni eres capaz de levantar la cabeza. En otras palabras, te diré que la oración tiene los mismos rasgos que tiene cualquier relación importante en tu vida. O las relaciones importantes en tu vida no pasan por todo esto. Es que la oración es una relación con Dios. Y claro que pasa por todos estos momentos. Puedo continuar viniendo a la iglesia. Puedo cantar himnos preciosos, alabanzas. Puedo dirigirme a Dios con unas oraciones que me he aprendido y que digo unas frases grandilocuentes que, ¡guau! Todo el mundo se queda asombrado. Pero puede que nunca supere la barrera de la intimidad. Que siempre esté viendo a Dios como ese Dios formal, ese Dios distante, al que me dirijo de cierta manera y no como ese padre íntimo y amigo en el que puedo confiar y al que le puedo contar las cosas. Podría daros una lista de maneras de orar, pero no hay una lista. Lo que hay es entender que orar es tener comunión e intimidad con Dios. Dios ya está presente en tu vida. No tienes que orar para que esté presente. La oración lo que me ofrece es la posibilidad de prestarle atención a Dios. Dios ya está. Entonces, yo paro y le presto atención a Dios. ¿A ti te puede parecer que tú necesitas a Dios para satisfacer tus necesidades básicas, para solucionar tus problemas? Pero déjame que te diga una cosa. Yo necesito a Dios más que cualquier cosa que pueda conseguir de Él. Lo vuelvo a repetir. Yo necesito a Dios más que cualquier cosa que pueda conseguir de Él. La oración no es repetir cosas que hemos oído a los demás. Algo que te llama la atención poderosamente en la oración es que es tremendamente sincera. O sea, la oración lo rebasa todo. Tú puedes tener a un jof ahí diciendo, Dios, ¿sirve de algo orar? Puedes tener a un abacú quejándose, Dios, es que estás sordo. La oración es sincera. No son palabras que repetimos y que oímos de los demás. La Biblia nos enseña a orar con el corazón. No es comunicar palabras. Es la persona con la que hablamos. Es el medio por el que experimentamos a Dios y nos conectamos con Él. Tú no tienes que crear intimidad con Dios. Solo le tienes que abrir espacio. No puedes conocer a Dios sobre la marcha, como decimos. Bueno, sobre la marcha lo voy haciendo. Mientras voy limpiando la casa, mientras voy de camino al trabajo, mientras estoy esperando. Sobre la marcha voy hablando con Dios. No puedes conocer a nadie sobre la marcha. Dios necesita un espacio. Después de todo lo que tú puedas leer, déjame esta idea. Orar es tener intimidad con Dios y conocer al Dios de la palabra. Eso es lo importante de orar, no una lista de cosas que tengo que pedir o que tengo que dejar de pedir. Ahora déjame que subamos al siguiente nivel. ¿Por qué tenemos que orar? Cuando uno se hace esta pregunta tan básica, es que yo esperaba que me quedara una predicación ahí muy tal y me ha quedado una predicación muy básica. Pero cuando nosotros hacemos esta pregunta, ¿por qué tenemos que orar? ¿Qué es lo primero que te dicen a ti o que tú sabes? Porque Jesús lo hizo. ¿Sí o no? ¿No? ¿Nunca lo habéis oído? Que tenemos que orar porque Jesús lo hizo. ¿Podéis responderme? Sí. Bueno, menos mal, porque si no estaría yo aquí diciendo cosas que no tienen sentido. Un poco más de una docena de oraciones específicas están recogidas de Jesús, junto con varias palabras y enseñanzas sobre el tema. Es normal creer que Jesús seguía la norma judía de orar tres veces al día. Pero también sabemos que Jesús se acostumbraba a orar y al menos están recogidos en los evangelios cinco veces en las que se nos dice que Jesús oraba a solas. Jesús se nos muestra como alguien que habla sobre la oración, que enseña sobre la oración y que oraba en la cruz de las siete frases que él dice. Tres son oraciones. Cuando Jesús tuvo que tomar decisiones importantes, como por ejemplo escoger a los doce discípulos, Jesús oró durante toda la noche. Oró en el Getsemaní. Jesús hizo la oración más larga en Juan 17, donde oró por los que creían en él y por los que iban a creer en él a través del testimonio de estos. Lo que vemos de Jesús es que Jesús oraba y eso sí que ya sería un suficiente motivo, porque si él necesitaba orar, ¿cuánto más nosotros? Ahora, muchas veces o pocas veces se habla de las oraciones que Jesús no hizo y eso también llama la atención. Cuando a Jesús le dicen que su primo Juan está encarcelado, no se nos dice en la Biblia, no quiere decir que no lo hiciera, pero no se nos dice en la Biblia que Jesús oró para que Juan no muriera y eso llama la atención. Jesús no oró para que Satanás no zarandeara a Pedro y eso también llama la atención. Jesús no oró para que Dios cambiara el corazón de Judas y no lo traicionara. También aprendemos de las oraciones que él no hizo. Quisiera poder decirte que si tú oras, todos tus problemas se van a solucionar. Ya no lo vas a pasar mal, no vas a tener sufrimiento, tu familia no va a llorar nunca más. Yo te quiero decir que yo creo en los milagros, pero los milagros son raras excepciones a las leyes normales que gobiernan el mundo. No te voy a decir que cada día Dios va a hacer un milagro de estos en tu vida. Ahora, yo sé, yo sé que Jesús nos manda a orar y que marca la diferencia. Orar marca la diferencia en la vida de una persona. Pero es más, una vez que Jesús murió y que Jesús resucitó, lo que se nos dice en la palabra de Dios es que Él está sentado a la diestra del Padre, ¿haciendo qué? Intercediendo por nosotros. Jesús ha tenido tres años de ministerio terrenal, donde ha hecho muchos milagros, ha enseñado cosas maravillosas, pero Jesús lleva dos mil años orando por ti, orando por mí, orando por todos. ¿Qué más razón quieres para ver la importancia de la oración? ¿Por qué Jesús tendría que estar orando ahora, que ya está en el cielo? ¿Por qué? Fíjate si es importante la oración en nuestras vidas. Es más, algo que nos enseñó el Señor Jesús muy importante es llamarle a Dios Abba Padre. De Él lo hemos aprendido. Y estas palabras dejaron una huella tan imperecedera en la mente de la gente, que tú hoy haces una traducción de los evangelios a cualquier idioma del Nuevo Testamento, y en todas aparece la palabra Abba. Abba Padre. Va a decir Abba y en el idioma en el que está escrito. Pero va a aparecer la palabra en arameo, Abba. Lo cual nos quiere decir que aquella manera de orar de Jesús impresionó tan profundamente a los que le escuchaban, que luego Pablo en Romanos 8.15 va a decir, no habéis recibido espíritu de esclavitud, sino de adopción por el que clamamos Abba Padre. Ahí está la expresión. Y aún en Gálatas 4.6 dice, y porque somos hijos, Dios ha enviado al espíritu el cual clama Abba Padre. Abba es una expresión que caló profundamente, pero no por ser una palabra mágica, sino por lo que significaba. Las primeras palabras que tenemos de Jesús son, me es necesario estar en los negocios de mi Padre. En los negocios de mi Padre. Cuando el hijo pródigo volvió a casa, ¿qué es la primera palabra que dice? Padre. Cuando el Señor Jesús enseña al Padre Nuestro, ¿cuál es la primera palabra que dice? Padre Nuestro. Y la última palabra en la cruz, o una de las últimas, Padre, encomiendo mi espíritu en tus manos. ¿No sabes cómo orar? Tal vez es una buena manera, empezando con Padre, Papaito, y sentir esa relación con ese Dios que te ama y que quiere tener una amistad con algo, contigo. Ahora bien, uno podría preguntar, caray, Jesús oraba mucho, pero yo nunca lo he visto en un palacio. Bueno, estuvo en una especie de palacio provincial, pero tenemos que decir que estuvo encadenado. Aquello no se puede decir estar en un palacio, ¿verdad? ¿Le funcionó la oración a Jesús? Mira, la oración sigue siendo una lucha en mi vida. No sé en la tuya. Me conozco muy bien la teoría, sé muy bien lo que tengo que hacer, pero ¿cuántos periodos paso en el dique seco? Sigue siendo una lucha en mi vida, pero no por eso dejo de orar. Porque también es una lucha perdonar a mis enemigos. También es una lucha amar a mi vecino. También es una lucha cuidar al necesitado. Pero cuando estoy orando, sé que estoy cumpliendo la orden de Dios. Y tú tienes que hallar tu propia forma de relacionarte con el Padre. Porque no es lo mismo como se relaciona a una madre o un padre que su hijo está muy enfermo a como se relaciona a un estudiante que necesita aprobar un examen, ¿verdad? No nos relacionamos siempre igual. Igual que a tu padre terrenal y a tu madre no le hablas siempre de la misma manera. ¿Y por qué con Dios tenemos esa actitud de pose, de decir siempre las mismas palabras que hemos oído otros hermanos orar o que nos parece que son las adecuadas y no lo vemos como ese padre que nos ama de manera incondicionable? ¿Por qué tenemos que usar estereotipos? El único error fatal que puedes cometer al orar, ¿sabes cuál es? ¿Alguien lo sabe? Dejar de orar. Es el único error fatal. Ahí sí que vas a tener las cosas difíciles. Rara vez, rara vez, aunque a veces ocurre, todos tus anhelos emocionales se van a ver satisfechos por la oración. Uy, ya sé que estoy hablando lo contrario de lo que decía. Muchas veces tú vas a estar escuchando, vas a estar oyendo del 24 horas y dices, ¡guau! Yo quiero sentir eso. ¿Cuántas personas en el 24 horas del año pasado se sintieron decepcionadas? ¿Verdad? ¿Por qué? No sé. ¿Por qué no vieron ángeles? Vanhoeffer dice muy sabiamente, Dios nos puede dar experiencias, pero nosotros no estamos con Dios por las experiencias. No siempre tus anhelos se van a ver cumplidos. No es ahí el éxtasis siento. Claro, si fuera así, yo no estaría predicando sobre la oración, porque nuestros cultos de oración estarían llenísimos. Tendríamos que decirle a la gente, no vengas, no cabe nadie más. Pero no es así, porque muchas veces sí que es un arduo trabajo. Muchas veces te vas a ver en dificultades para decir cuál es el beneficio, ¿verdad? Pero si tú haces la oración con fe, Dios va a estar escuchando. Algo que le pasa a los predicadores, por lo menos a mí me pasa y sé que le pasa a muchos predicadores, es que cuando ellos piensan que han hecho la predicación peor, o sea, ¡buah! ¡Qué mal me ha salido! ¡Qué tremendo! ¡Qué dije! ¡Qué no dije! Entonces es cuando más gente viene y te dice, oye, Dios ha tocado mi vida, ¿cómo me ha hablado? Entonces tú te das cuenta que al final no dependen de tus palabras, depende de la obra del Espíritu Santo. Y en la oración pasa muchas veces lo mismo. A ti te parece, ¡buah! Esta oración, y a lo mejor esa oración ha sido hecha con un corazón contrito y humillado y es la que Dios está escuchando. Ahora bien, todos pasamos por periodos de sequía y de espera. La espera forma parte de nuestra vida. Es que tú no esperas en el aeropuerto a un ser querido que viene, lo esperas contento, ¿no? Y a veces se retrasa y no te quieres ir de allí, no vaya a ser que llegue. O no esperas para entrar a ver a tu cantante favorito, ponle por ejemplo, o para ver a tu equipo de fútbol favorito. La espera forma parte de nuestra vida. O no te echas una hora esperando que te conteste por teléfono alguna línea de teléfonos. Jesús forma parte de nuestra vida esperar en el Señor, forma parte de la fe. O sea, no son las cosas instantáneas. Y cuando tienes que esperar, lo que yo te aconsejaría es que te apoyes en la fe de otros. Porque este Jesús que oraba y del que estamos hablando, ¿verdad? Él también dijo, Padre nuestro, no dijo Padre mío, dijo Padre nuestro. Y Él también nos dijo que nos reuniéramos para orar. Donde están dos o tres en mi nombre, allí estoy yo. Y muchas veces nos olvidamos de esta parte y decimos, bueno, lo importante es mi vida personal y privada de oración. Y cuando esté en mi habitación a solas, sí, yo te voy a decir, todo eso es muy importante. Pero también es muy importante que tú ores con los hermanos, ¿vale? Nadie se puede quejar de la falta de la presencia de Dios. Nadie puede decir eso. Porque tú te imaginas que Dios se quejara de la falta de tu presencia cuando Él te quiere hablar. Piénsalo. ¿Lo estás pensando? A veces nos quejamos. Es que parece que Dios no está. ¿Y cuántas veces Dios ha venido a tu vida y a mi vida? Y yo no estaba. Porque estaba ocupada, distraída. Mira, a ti te puede parecer que Dios no tiene el control, pero eso es imposible. Si Dios no tuviera el control, nuestro universo y nuestro mundo no estaría de pie. Dios siempre está en el control. He descubierto una cura para la impaciencia. Mirad, hace un tiempo alguien me aconsejó. ¿Sabes lo que tienes que hacer cuando estás cansado? ¿Qué tienes que hacer cuando estás cansado? ¿Qué os parece a vosotros? Descansar. Es lo lógico. Pero mi coach, que no sé cómo se diría en castellano, dejarme que pronuncie esta palabra. Mi coach dijo, cuando estás cansada lo que tienes que seguir haciendo es trabajando. Porque si no, cada día estarás más cansado. Y te voy a decir una cosa. Funciona. 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 Os lo puedo decir. ¿Qué tienes que seguir cuando ya no sabes cómo orar ni qué orar? Pues seguir orando. Porque funciona. Porque funciona. Mira, por una persona que dice, habla, Señor, que tu siervo escucha, hay diez que dicen, escucha, Señor, que tu siervo habla. Dios siempre está dispuesto a estar contigo. Porque la presencia de Dios ya está garantizada. No tengas miedo. Si estás orando, aunque sea la peor oración que te parezca a ti, ¿qué puedes hacer de decir, guau? Ya estás en el buen camino. Ya estás haciendo lo que tengo que hacer. A veces vemos la oración como un acto espiritual sin importancia, desconectado del resto de mi vida. O sea, como que no tiene nada que ver un sentido del deber al que le dedico un poco de tiempo y luego voy a hacer las cosas realmente importantes. Entonces, bueno, por si acaso, le voy a dedicar unos diez minutitos, ya siendo muy generosa, a la oración como un ejercicio de precalentamiento y luego voy a lo importante del día. Pero debemos de ver la oración como un fin en sí mismo, como ese tiempo especial que pasas con el Señor Jesús. Nosotros vamos a tener ahora un retiro de familia y está muy bien. O sea, lo veo correcto, ¿no? Pero a mí me llama la atención que yo leo sobre muchos retiros de silencio que hay. Me llama la atención porque un día tengo que ir a un retiro de silencio de estos, aparte de que me parece fácil de organizar. ¿Qué vas a hacer en un retiro de silencio? No haces nada. No haces nada. Estaba leyendo un libro de un autor que había ido y que su mentor espiritual le dijo, ahí Dios te habla, tú ten la seguridad de que Dios te habla. Y él decía, ¿cómo no me va a hablar? Me pasé un día entero mirando las palomas que subían, bajaban, no tenía otra cosa que hacer. Pero a veces tenemos que aquietar el alma para escuchar y ver y sentir esa presencia de Dios. ¿Os animáis a hacer un retiro del silencio? Que levante la mano quien se anime. ¡Buah! ¡Buah! ¡Qué fracaso! Bueno. Vosotros sabéis, vosotros sabréis. Pero oyes, se hacen y son caros, ¿eh? Y son caros, los cobran caros. Eso os lo puedo decir. Ya os enteraré cuando haya uno. La oración dice mucho de la persona. Por ejemplo, si tú no oras en absoluto, es probable que no creas mucho en Dios. Si haces oraciones pequeñas todo el tiempo, es probable que en realidad no creas que Dios contesta las oraciones grandes. Si casi tus oraciones son todas para ti, para mí, 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 bendice, me queda, me consuela. Refleja la idea de que tienes un Dios para que te sirva y no un Dios de todos. Cuentan que una vez alguien iba a un terapeuta de la oración. Esto, por supuesto, es inventado, no aparece en la Biblia, que luego nadie diga, ¿eh? ¿Vale? Es un... aquí un cuento. Bueno, fue un terapeuta de la Biblia. O digo, de la oración. Porque tenía como nosotros, no sabía mucho sobre la oración. Digo, voy a ir a un terapeuta. Oye, si es otra posibilidad de futuro y de... Y cuando llegó el terapeuta, le dice, bien, comencemos dándole un vistazo a su relación con su Padre Celestial. Le dijo el terapeuta. Y el hombre, que sabía mucho, le dijo, bueno, Dios dice, yo seré tu padre y ustedes serán mis hijos e hijas. Le pregunta el terapeuta, ¿qué significa que usted es un hijo o una hija de Dios? Pues significa que tienes acceso total al Padre Celestial a través de Jesús. Tienes una intimidad genuina que no se basa en lo bueno que eres, sino en la bondad de Jesús. No solamente eso. Jesús es tu hermano. ¡Guau! El terapeuta se quedó sorprendido y le dijo, correcto, qué bueno, qué bien te lo sabes. Ahora, me gustaría preguntarte, ¿cómo es para ti estar con tu Padre? Con tu Padre Celestial. ¿Cómo es hablar con Él? El hombre quedó pensando. Le dice, ay, es que a veces me cuesta estar con mi Padre. Incluso un par de minutos, la mente me divaga. No sé mucho qué decir y hasta me pregunto si la oración marca alguna diferencia. Hasta me pregunto, ¿está Dios aquí cuando oro? Y ¿sabes qué es lo malo? Que luego me siento culpable de estas dudas. Y simplemente me doy por vencido y dejo de orar hasta que viene otra predicación en la iglesia y alguien me anima. Esto me lo estoy inventando yo. No lo copié de donde copié la historia, ¿vale? Entonces, el terapeuta da un veredicto. Su relación con su Padre Celestial es disfuncional. Usted habla como si tuviera una relación íntima, pero no la tiene. En teoría es íntima. En la práctica es distante. Usted necesita ayuda. Termina diciéndole el terapeuta. Necesitamos ayuda. Porque esa ayuda solo nos la puede dar Dios. ¿Sientes alguna vez que cuando Dios contesta la oración, piensas, de todas formas hubiera ocurrido? ¿Lo piensas? Eso no os voy a pedir que levantéis la mano. ¿Lo piensas alguna vez? De todas formas hubiera ocurrido. He aprobado este examen, he orado. De todas formas, lo hubiera aprobado aunque no hubiera orado. ¿Me he sanado de esta enfermedad? De todas formas, ¿lo piensas ahí en el fondo? En el fondo de tu corazón. No quiero que me contestes a mí, pero que sí que es bueno que se lo digas a Dios y que seas sincero con Él. Déjame hacerte, y ya con esto termino, una paráfrasis de Hebreos 11, pero referido a la oración. Diríase, por la oración, la fortaleza de Sansón fue restaurada. Derribó el templo de Dagón sobre los filisteos, de manera que mató al morir, que los que mató al morir fueron más que todos los que había matado en su vida. Por la oración, Elías contuvo la lluvia durante tres años y medio. Y luego, por la oración, hizo llover nuevamente. Por la oración de Ezequías, Dios envió un ángel y en una noche mató a 185.000 hombres del ejército de Senaquerid. Por la oración de Asa, Dios confundió al ejército de Cera. El tiempo me faltaría para contar de Abraham, quien oró por su hijo y lo recibió a la edad de 100 años. Y Moisés, quien recibió ayuda en el Mar Rojo y los israelitas, que fueron liberados de Egipto después de mucha oración. Y David, quien escapó de la traición de Saúl por la oración. Y Salomón, quien recibió gran sabiduría a consecuencia de la oración. Y Daniel, quien pudo interpretar sueños después de orar. Hubo personas liberadas de peligros, sanadas de enfermedades. Vieron a sus seres queridos sanados y presenciaron innumerables milagros como consecuencia de la ferviente oración. No me digas que no marca la diferencia orar o no orar. Necesitamos, hoy más que nunca, teología. ¿Qué es teología? Y aquí estoy citando a mi compañero, a Emanuel Buch, en la última convención que estuvimos, Juan Marcos y yo. Y es una frase que copié literal de él. Dice, necesitamos teología, estudio de Dios. Pero también teofanía, manifestación de Dios. Los místicos lo llaman experiencia de presencia. Como el trato íntimo con el Abba. La oración no es algo perfectamente prescindible. Óyeme bien. No es algo totalmente prescindible. Sino que es imprescindible. Necesitamos buscar a Dios de manera especial. Necesitamos tener esa experiencia de la presencia que ya Él nos ha prometido. Titulaba esta predicación, ¿alguien puede enseñarme a orar? Yo te diría, acércate al Abba Padre. Acércate al Dios que te ama de una manera tan grande que ha enviado a su hijo Jesús a morir en la cruz por ti. Acércate a ese Padre que le preocupan todas tus cosas. Que antes de que tú lo digas, Él ya te está buscando. Tú crees que tienes que buscar a Dios de manera especial, pero es tan fácil buscarlo. Porque Él ya ha salido a tu encuentro. Busca a ese Abba Padre en medio de tus circunstancias. En medio de tus dificultades. Porque Él ya tiene los brazos tendidos para escucharte. ¿Quieres aprender a orar? Deleítate en la presencia del Todopoderoso. Sin buscar nada más, sin pedir. Sin pensar en lo que tienes que decir. Simplemente porque Él está aquí y tú quieres estar con Él. Es que no tiene más secreto la oración. Puedes leer millones de libros. Que si al final tú no aprendes a deleitarte en su presencia, simplemente serás un teórico. Y estamos hartos de teóricos. Incluso diría de teología y que me perdonen. La teología sin vida es dura. Es cargante. Necesitamos vida. Que es la vida que nos da el Espíritu Santo. Me gustaría terminar en esta mañana con una oración. Y esta oración se encuentra en el Salmo 131. Y animarte a que te apuntes al 24 horas. Al 24-7. No por tener algo más en tu calendario de actividades. Sino porque Dios te está esperando. Porque es un tiempo para poder interceder por tu vida. Por la vida de la iglesia y por la vida de la sociedad. Y por todo lo que nos rodea. Vamos a coger el Salmo 131. Y luego el equipo de intercesores va a venir. Por si alguien necesita oración. En cualquier aspecto. No solo en el de la oración. Sino en cualquier aspecto de tu vida. Que estés necesitando. Que se ore por ti. Por favor. Puedes venir aquí delante. Y los hermanos te van a acompañar en esa oración. Dice. Bueno, lo estoy buscando y lo tengo aquí escrito. Vamos a terminar con esta oración. Sí, Padre, que estás en los cielos. Te alabamos y te bendecimos. Porque, Señor, a mí me maravilla que tú, el Dios Todopoderoso, quieras tener comunión conmigo. Y me maravilla más que muchas veces, Señor, yo no soy consciente de lo que eso significa para mí. Quiero aprender a deleitarme en tu presencia. A gozarme con lo que tú eres. Y con, Señor, con todo lo que tú me estás diciendo. Con todo lo que me estás hablando. Y yo quiero hacer mía esta oración, Señor, del Salmo 131. Que dice así. Señor, no es orgulloso mi corazón, ni son altaneros mis ojos, ni voy tras cosas grandes y extraordinarias que están fuera de mi alcance. Al contrario, estoy callada y tranquila como una niña recién amamantada que está en brazos de su madre. Sí, soy como un niño recién amamantado. Y así quiero ser yo, Dios. No quiero saber grandes cosas, conocer grandes cosas. Lo que quiero es aprender a estar en tu presencia como ese niño recién nacido. Amén.